Con pequeñas carpas improvisadas para protegerse del sol, decenas de vendedores en el centro de la capital ofrecen a toda la comunidad católica adornos de palma de Coyol. Aquí no tenemos a precio de 10 lempiras, 10 lempiras cada unidad. Le estamos poniendo lo que es la misma flor de Coyol que es esta, esta es la misma flor que trae la misma palma de esta chibolita que ve aquí, de ahí se forman los Coyoles aquellos que están allá, de esto se forma, entonces tiene que traer de lo mismo, del mismo material que tira el árbol de lo mismo. ¿Hace cuánto tiempo usted viene a vender estos ramos? De lo que tengo sentido, aproximadamente unos 19 a 20 años, desde que mi papá estaba vivo, él me traía y yo ya me quedé con él. Como todos los años son muchos solos vendedores de diversas comunidades que venden a los fieles que circulan por toda la zona del centro de la capital. Las cruces y ramilletes de palma son bendecidos en la misa del domingo de ramos como parte de la costumbre de esta semana mayor. Lo llevan a bendecirlo allá y algunos lo ponen en las puertas de la casa, porque a veces cuando llueve vienen los rayos, esto le ayuda bastante. Bueno, realmente como todos los años esto se vende. Pese a que un ramo se cotiza a solo 10 lempiras, las ventas han sido pocas, según los venos, con el que se revive la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Con imágenes de René Martínez, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía.